en nuestro servicio de atención gratuita de casos Nancy Hernández nos escribe buenas tardes disculpe quiero una información a qué institución pública puedo dirigirme para solicitar una inspección al edificio por cuánto se está agrietando y se mueve mucho me encuentro en Acarigua estado portuguesa muchísimas gracias vecina Nancy estupendos recuerdos de Acarigua de Araure de las visitas que hemos hecho allí un encuentro de juntas de condominio con la presencia del humorista y politólogo venezolano Laureano Márquez que estuvo con nosotros ahí en el hotel ECOIN en un encuentro con casi 200 participantes que plenaron pues la sala gigante de ECOIN en las villas para hablar de los condominios ¿por qué somos como somos los condominios? inolvidable esa experiencia y visitamos por supuesto muchas de las comunidades especialmente conjuntos residenciales de casas que son es la 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 moda el modo de habitación más característico que hay allí en Acarigua y en Araure en el estado portuguesa a lo que nos pregunta en concreto la vecina Nancy Hernández Nancy lo primero es dirigirse a la ingeniería municipal solicitar ese apoyo esa contribución en el gobierno municipal hay que alertar a la comunidad propietario hay que tomar fotografías hay que hacer una suerte de reporte inicial no importa que usted tenga poco conocimiento con las fotos un video explicativo hay que hacer circular esa información usted debe dejar constancia de que usted informó la colectividad a los vecinos de una situación que puede ser potencialmente muy riesgosa acto seguido con esa misma notificación con la información con esos anexos vayan a la ingeniería municipal soliciten el apoyo de esta instancia para que ustedes puedan tener una visita de un profesional de la ingeniería municipal y que pueda darles una orientación inicial yo les recomendaría también que escriba a FUNBICIS FUNBICIS es una institución gubernamental que depende del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz que funciona funciona muy bien tenemos estupendos contactos institucionales con ellos hacen una labor educativa y de orientación y pregúntales Nancy qué hacer en una circunstancia como esta yo estoy seguro que ellos han lidiado con muchos más casos otra recomendación colateral Nancy es quizás buscar al colegio de ingenieros de Venezuela a la seccional de allá del estado portuguesa no sé si ellos tienen una seccional en portuguesa o a lo mejor en Lara en Yaracuy en uno de los estados circunvecinos o sea cuál es el gremio de los ingenieros para que ustedes puedan tener la visita también tienen que tener dos o tres opiniones visiones diferentes y que vayan considerando la contratación de posterior de un profesional de la ingeniería que a partir de estos informes preliminares les permita tener una visión mucho más clara de en qué situación se encuentran próximamente vamos a hacer justamente no sólo un programa de televisión sino también aquí en radiocomunidad.com en el programa micondominio.com en la radio un especial sobre bueno esta situación trágica que ocurrió es una es una de las tragedias más importantes desde el punto de vista urbano urbanístico ocurrida en los Estados Unidos de América bueno imagínense que ameritó el traslado del presidente de la mayor potencia del mundo a esa zona y su intervención directa la intervención directa con fondos con funcionarios con apoyo y con normativa legal por parte del presidente Joe Biden y allí pues se están están apareciendo informes reportes así que usemos esa experiencia como un espejo como una fuente de aprendizaje así que recapitulo Nancy dejar constancia a todos los vecinos de la situación que se ha detectado actuar rápidamente lo bueno de una ciudad como Acarigua como Araure o si uno está en San Felipe o está en San Carlos es que bueno que todos nos conocemos en que es posible ir a la alcaldía es posible solicitar el apoyo rápido temprano no solamente de la ingeniería municipal sino alguien del colegio de ingenieros buscar algún profesional dentro de los vecinos sabes desarrollar nuestro tejido asociativo nuestra red de contactos para tener un criterio profesional y si es posible tener dos o tres visiones diferentes sobre qué puede estar ocurriendo hacer esta inspección y que se nos haga un reporte con unas recomendaciones para actuar con la velocidad que sea necesaria Nancy nuevamente agradecido porque nos hayas escribido a info arroba mi condominio punto com encantados de haberte podido atender y por supuesto si tienes una nueva etapa una nueva fase de este caso de la situación ya sabes estamos a tu orden en info arroba mi condominio punto com